El intelectual Él era un intelectual. Y los intelectuales tienen cosas que decir, conceptos, y aunque a él le gustaba que quedase muy claro que había dos perfiles de él, su faceta política y su faceta intelectual, yo creo que están muchísimo más relacionados las dos facetas de lo que él hubiera querido. En el sentido de que él como intelectual y situado en medio del imperio, es decir, Nueva York y la Universidad de Columbia, podía hablar como un exiliado de Palestina. Precisamente porque no estaba, diríamos, en el centro de ese conflicto, sino que vivía como a él, yo creo que le hubiera gustado que se dijera, en el exilio. Y como intelectual que era, también podía hacerlo a la inversa. Es decir, también hablar de Estados Unidos, del imperio, del imperialismo, como nos habló, a partir de su condición de palestino. Una condición, por cierto, que en el caso de Edward Said fue tal y como cumplía años, haciéndose más fuerte y más potente, esa vindicación de su condición de palestino. Como intelectual, tiene y tuvo muchísimas cosas que decir. El intelectual defiende las ideas, defiende la teoría, defiende las palabras, y en su caso estaban muy, muy pensadas, puesto que antes habían sido publicadas. Entonces, yo creo que cómo defiende él la causa palestina, un Estado, al final de sus años, un Estado binacional, tiene que ver con toda la reflexión que hizo. Por ejemplo, con su mirada comparada. Una persona que se exilia en la literatura y a partir de la literatura se permite hablar de la música. Que desde la música se permite hablar del conflicto palestino. De cómo, gracias a la música, se puede luchar o avanzar en una mirada más uniforme, más global. Esa persona que se exilia, esa mirada que él dice también secular, a veces le gustaba identificarse al final de su vida como un intelectual secular, yo creo que también es una de las, diríamos, nuevas miradas que él aporta a esa causa palestina. Gracias a la música. ¡Gracias! 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 Gracias.